Me empiezas a buscar, ahora sí me vas a encontrar Viene conmigo lo que te digo, soy sin nadie más Esta es la situación, no me den una aplicación, no En la paraja la reina soy yo Pero yo he estado notando Que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti nada más No decir yo ya no quiero nada Yo ya no quiero nada Yo ya no quiero nada Eso ya no es normal, si me dice que le voy a dar Tu medicina no es activa, es pecado mortal Fue esta mi perdición, la serpiente que me engañó Esa manzana ya la he probado yo Pero yo he estado notando Que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti nada más No decir yo ya no quiero nada 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 Yo ya no quiero nada